Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar unos flanes de melocotón en almíbar que están deliciosos Además se preparan en el microondas y no se tarda más de 10 minutos en hacerlos Así que quedaos por aquí que nos ponemos a cocinar Para la receta de hoy vamos a necesitar 4 mitades de melocotón en almíbar 200 ml de nata para montar 120 ml de leche 3 huevos 75 gr de azúcar Y 3 o 4 cucharadas de caramelo líquido Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner en un bol amplio las mitades de melocotón en almíbar Añadimos también la leche y con ayuda de una batidora vamos a triturarlo todo hasta que no queden grumos Cuando esté perfectamente triturado incorporamos a ese bol el azúcar, los huevos y la nata para montar Y de nuevo con la batidora vamos a triturar todo, lo justo para que todos los ingredientes estén bien integrados Ahora añadimos una cucharada de caramelo líquido en el fondo de unos recipientes aptos para microondas Yo he usado estos ramenquines pero podéis usar cuencos, vasos o incluso tazas, lo único importante es que sean aptos para microondas A continuación repartimos la mezcla que acabamos de hacer entre los recipientes donde hemos puesto el caramelo Yo he optado por ponerlo en una jarra para que así sea más fácil verterlo Y cuando tengamos los recipientes llenos los metemos en el microondas y los cocinamos durante 5 minutos a máxima potencia Pasado ese tiempo los sacamos y si aún no están totalmente cuajados los calentaremos de un minuto en un minuto más hasta que estén listos Yo he necesitado en total 7 minutos, el tiempo variará en función del tamaño de los recipientes y de la potencia del microondas Cuando estén listos los sacamos del microondas y los dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que se enfríen Y después los guardamos en la nevera durante unas horas para que al comerlos estén bien fríos El resultado son unos flanes con un sabor delicioso, nada empalagosos y con una textura súper suave Además se preparan en un pispás así que no hay excusa para no hacerlos Muchas gracias por ver este vídeo, en mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas De nuevo muchísimas gracias y que tengas un bonito día